Uno de los principales desafíos de la ACEPI es generar asistencia técnica a los emprendedores, con la idea de posibilitar el crecimiento y formalización de los mismos. Y el objetivo de ACEPI es hacer que sea más fácil emprender en nuestro país. Y para eso es que nos unimos a través de esta asociación, para buscar no solamente incidir en políticas públicas de manera propositiva, ofreciendo alternativas, soluciones a las autoridades, co-creando las soluciones que necesitamos los emprendedores para que sea más fácil emprender. Pero también asegurarnos de construir una red, una comunidad, que pueda brindarle al emprendedor el capital social necesario para estar acompañado en este proceso de emprender que es tan difícil. Y ese capital social se construye a partir de pertenecer a una asociación, puede ser a ACEPI o cualquier otra, y a también estar activamente trabajando y conectado con esa comunidad.